Como en cualquier otro momento del embarazo, la alimentación y la dieta de la embarazada son muy importantes para que el crecimiento del bebé sea el adecuado. Además, adquiere importante relevancia el aporte de calcio para la correcta formación de los huesos y dientes del bebé. Además, si la mujer nota que ciertos alimentos le producen acidez, lo mejor será dejar de tomarlos. Por ejemplo, muchas embarazadas sienten acidez si toman naranja o vinagre. Otro consejo es evitar el consumo de alimentos que retrasen el vaciado del estómago, como las bebidas gaseosas o el chocolate. Por último, la embarazada no debe olvidar anotar las dudas que tenga para preguntarlas al especialista en el próximo control prenatal. La embarazada también puede ir preparando el espacio destinado al bebé en la casa, ya que el tiempo pasa muy rápido y más aún si se produce un parto prematuro. ¡Suscríbete al canal!